Se le escapa la chipomba y después de la entrada la pelota lateral Este José María Bacenta, esa pelota ha salido al lateral Torlan Pabón, ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Transporta la pelota a zona de ataque Lo ha amparado en seco Se le escapa la pelota después de la entrada Con este romper el guiñet ¡Go! ¡Go!